Muchos de los niños y niñas que hoy escribimos estamos cumpliendo los sueños de familias que ya no están y de amigos que se han ido. Lejos de la tristeza y el dolor, hemos visto la oportunidad de alcanzar nuestras metas, de luchar por nuestros sueños y de educarnos. Hemos aprendido a ser solidarios, a defender nuestros derechos y sobre todo a pensar en los demás. Son una gran parte de la historia de nuestras vidas. Gracias por su amistad, comprensión, amor y gran apoyo. Hoy emprendemos un viaje que el destino nos regala y aunque sabemos que el camino es difícil, siempre podremos contar con ustedes. Gracias Save the Children por enseñarnos que los derechos de los niños y las niñas son primero y que con educación y protección podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Save the Children. 100 años salvando vidas. Save the Children. Save the Children. Save the Children.